Síguele y al fin podrás hallar la felicidad Una vez más dígale Créele, acéptale y síguele Y al fin podrás hallar la felicidad Y sigue, sigue Es el camino, la verdad y la vida, la felicidad Yo te digo amigo que a Jesucristo le debes aceptar Si sigues a Cristo, Él te guiará Por la cena justa y el amor Si sigues a Cristo, Él te guiará Por la cena justa y el amor Dígalo Créele, acéptale y síguele Y al fin podrás hallar la felicidad Créele, acéptale y síguele Créele y al fin podrás hallar la felicidad Créele, acéptale y síguele Porque Él es el camino, la verdad y la vida Créele, acéptale y síguele Y le ganamos Con amor Con amor Y esta unción Tropical Tropical Cristo Cristo es el camino, la verdad y la vida, la felicidad Créele, acéptale y síguele Yo te digo amigo que a Jesucristo le debes aceptar Créele, acéptale y síguele Si sigues a Cristo, Él te guiará Por la cena justa y el amor Si sigues a Cristo, Él te guiará Si sigues a Cristo, Él te guiará Por la cena justa y el amor Vamos pueblo Vamos pueblo, dígalo Créele, acéptale y síguele Y al fin podrás hallar la felicidad Créele, acéptale y síguele Descrito, la sensación, la felicidad Créele, acéptale y síguele 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 Y a todo su pueblo, levanten la mano lo que se quiere ir para su casa. Aún no, aún estamos comenzando la tercera parte. Estamos contentos de poder bendecir el santo nombre, papá Dios. Viene música para adorar al Rey de Reyes, Señor de los Señores. La unción tropical con todos ustedes, llevando lo mejor de nuestro repertorio musical al Rey de Reyes.